Yo soy del mero Chihuahua, del mineral, del parral Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Ay, Chihuahua! Lindas las noches de luna, alegradas con Sotón Que por allá por la junta me paseaba Con mi amor, qué bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, villa ahumada y de la sierra la carne ¡Qué bonito es Chihuahua! Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganado y amado caras blancas de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua! Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal ¡Blazame, Chihuahua! Chihuahua